La Policía Nacional del Ecuador es grande, gracias a los miembros policiales que la conforman. Esta expresión, que muchos la escuchamos en el transcurrir el tiempo, es la forma de demostrar el gran talento que cada miembro de la institución ofrece al servicio de la ciudadanía y para la grandeza policial. Todo miembro policial ingresa con una ilusión, con una gana de triunfar y con miedo a lo que el futuro lo depare, pero poco a poco se da cuenta que la vida policial es mágica, inspiradora, formadora. Hoy nos encontramos en este patio de ceremonias para dar un justo homenaje al señor su oficial primero Wilson Alfonso Ayala Montes de Oca, quien ha recorrido el camino policial de forma digna, respetuosa, disciplinada y ética. Me es grato dirigirme a todos ustedes, pero triste a la vez. Quiero agradecer a Dios por permitirme cumplir con satisfacción esta sagrada misión constitucional de servir y proteger al pueblo ecuatoriano. Hoy, luego de haber cumplido con nuestra institución con valor, disciplina y lealtad, enfrento la siguiente misión, retornar con mi familia e iniciar nuevos proyectos de vida. Y lo más importante, cosechar lo que se ha sembrado en los caminos de la vida. Gracias, mi querida policía. Y consideren que lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de sus vidas. Policía un día, policía toda la vida. Muchas gracias. A nombre de la Policía Nacional, del mando institucional, de mi general Freddy Zarzosa, director de la DINACED, Y al mío propio, quiero agradecer a usted, señor suboficial, por esa brillante trayectoria, por ese profesionalismo, por esa entrega, por ese ejemplo que usted ha dado durante su vida profesional. En el alma, Dios, en el corazón, patria y en la sangre de Policía Nacional.